Bueno, este es un programa nacional que es el plan 111.000 que consiste justamente en la formación, es un plan bastante ambicioso de formación de programadores a lo largo de 4 años. Entonces la idea es estar, bueno, formando profesionales con estas capacidades específicas que hoy en día en el mercado se necesitan en gran cantidad y no se está logrando llegar a cubrir esa demanda. Así que bueno, eso es lo principal que está apuntando este programa. ¿Esta sería una etapa previa a la carrera universitaria? Claro, hay una diferencia ya que, bueno, este plan no ha entregado un título, sino que está orientado a la certificación de competencia. La idea es que los alumnos ahora de este plan se capaciten, vayan participando en las distintas capacitaciones y luego rinden un examen. Este examen se puede rendir reiteradas veces, ya que la idea es que una vez aprobado, certifiquen su capacidad de ser programadores y ser hábiles para insertarse en empresas de desarrollo de software. ¿Y cuáles son algunos de los conocimientos específicos que van a estar adquiriendo los estudiantes mediante estos cursos? Y bueno, en estos cursos tiene una duración de un año, entonces la diferencia en relación a una carrera universitaria es que se abarcan un poco más los conceptos más prácticos o los que más se implementan en la industria y la idea es que después en el recorrido profesional o en el lugar de trabajo se vayan tomando ciertas habilidades o conocimientos que obviamente no se pueden abarcar en un año de capacitación.